El hospital que hoy nos alberga representa uno de los más modernos del país. La inversión de más de mil millones de pesos en tiempo récord es un tema que nos ocupa, de manera que el anuncio que hoy hace el señor director general del Issste merece todo nuestro respaldo. Es producto de un diálogo sostenido de acuerdos que con una gran agilidad desde la dirección general del Issste se han podido ya expresar hacia la integración de los servicios de salud, que es un desafío, un reto para el país. Y qué bueno que sea Morelos, que en este momento está en un gran movimiento hacia la cobertura universal. Esto sólo será posible si las instituciones de salud suman capacidades. Si somos capaces, si logramos con un esfuerzo interinstitucional de poner en conjunto todo lo que podemos hacer al servicio de la salud de los mexicanos, particularmente de los morelenses en este hospital y desde este hospital regional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!